Pero no, ninguno de los cuatro presidenciables tocó la importancia de las pymes, que ya sabemos que es el motor de la economía del país. Aun sin embargo, pues nadie mencionó algo al respecto, ni siquiera algo que dijéramos está en la agenda de un presidenciable. Por otra parte, pues, y digo tristemente porque miramos que es lo mismo, lo que no deja nada al país, los ataques. Y con un compromiso ante la sociedad real, porque es muy fácil prometer, prometer en las campañas y no se cumple y entonces la gente no tiene que estar solicitando nada más propuestas, sino compromisos reales ante la sociedad para buscar realmente generar un cambio y un compromiso de frente que puede ser cumplido. Se han enfrascado más en los temas sociales, de bienestar social, que no tenemos nada en contra, pero no es todo lo que tiene un, en este caso un candidato a la presidencia que atender. Hemos visto que a nosotros los MIPIMES se nos ha dejado de lado en los planteamientos, se nos ha dejado de lado en la oportunidad de ser escuchados. Gracias.